Bueno chicos, antes de empezar con el video, me gustaría que llegaran a la meta de 5 likes Porque cada vez que lleguen a 5 likes en un video, estaré saludando a las personas que dejan su comentario en el mismo video Así que, nada, vayan a dejar su like, papus Bueno chicos, estamos aquí en Bedwars Un suscriptor me había pedido Edwars, pero como ahora son Blockwars, creo que si eran Blockwars Pues no sé, me dije, ¿sabes qué? No, vamos a Bedwars Pero bueno, vamos a jugar unas cuantas partidas, estamos estrenando tecladito nuevo Así que vamos a ver si nos acostumbramos, porque no estoy muy acostumbrado, ya que es un poco más grande Y vamos a las partidas chicos Estamos en la primera partida, estamos en el mapa de... No sé cómo se llama el mapa, y no sé por qué dije mapa, porque creo que aquí no se selecciona por mapa Pero, pero... Oh, madre mía, todo está bastante, bastante navideño aquí Vamos a llamarlo el mapa de la navidad de Bedwars, ¿ok? Así se va a llamar este mapa, no le cambien de nombre, ¿ok? Y nada, vamos a irnos preparando para poder ir al centro, pues, de los diamantes Porque yo casi nunca voy al centro de las esmeraldas Porque ahí me pueden hacer un poquito de caca, ¿ok? Entonces vamos a hacer un puente aquí Vamos a intentar no gastar tanto de bloque Vamos a hacer un puente recto por aquí Bueno chicos, espero que se la pasen bastante, bastante bien en sus vacaciones Con su familia, con sus amigos, con lo que sea Con quien sea que vayan a festejar O sea, si festejas con tu perrito, pues mira, no hay problema Tú y tu perrito que se la pasen bastante, 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 bastante bien O sea, llegarle a este men de aquí Bueno, a esta mena, o como quieran llamarle No vi, no vi muy bien que era Porque si no, me puede hacer ¡Uy! Ok, lo, 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 lo recteo Lo recteo al papu Y bueno, se ha caído Cinco segundos para que aparezca Y le vamos a destruir su camita al men Perfecto ¡Eh! ¡No le puedo pegar! ¿Qué pedo? ¡Ah! No le podía pegar Pero bueno, no creo que me vaya a destruir la cama No se va a estar equipando Así que vamos a irlo a destruir ¡Uy! Pensé que era ese ¿Qué pedo con ese monito? No, no, no comprendo por qué lo pusieron ahí Pero bueno, ok Aquí lo pegamos Aquí le pegamos, le pegamos Ok ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Perfecto! Estamos, ya matamos al primer team Tenemos algo de oro, algo de diamantes Así que vamos a ir a mejorar nuestro horno Para, pues, tener un poquito de equipación ya, ¿no? No sé para qué son estos regalitos Pero me da leche Y yo para qué quiero leche Me pregunto yo El horno Y un poco de protección Y por aquí vamos a sacar La armadura de hierro Y tal vez una espada Falta una para la espada ¡Madre mía! Voy a tirar la espada Ok, y la espada de hierro Por si acaso Ok, ya estamos Casi full hierro Vamos a sacar unos cuantos diamantes Unos cuantos diamantes Cuantos diamantes Algo de piedra de ent Para, pues, proteger todo esto Debería poner madera a los segundos Pero bueno, ya que compré primero la piedra de ent Pues, mira, no hay mucho problema Así que nada Vamos a hacer esto Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a mejorar Ahora sí Más el horno Para que nos pueda dar Este, lo que serían Emeraldas Y no sé cuánto vale esto Ok, esto No sé Hace cuánto que no juego ¿Por qué hay vidrio en Bedwars? ¿De qué te sirve? A ver Oh, es What the fuck ¿Cómo que el vidrio Es inmune a las explosiones? O sea, que ¿Me estás engañando? El vidrio es más débil Que 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 No sé qué Que la lana No No creo que sea Acuada No sé cuánto llevo exactamente Sin jugar Bedwars Se está grabando el audio No se está grabando el audio No se está grabando El audio Ah no, si se está grabando Madre mía Es que ya me había preocupado Chicos Porque si no Se iba a desperdiciar Pedazo partida Que Que no estaba saliendo Bueno No es una partida acá Pero Mira Se defiende La La muy buena chona ¿Cómo se va volando El tiempo, no? Madre mía Es que soy Un imbécil Traía mucho oro Tenía mucho oro Vamos a arriesgarnos Haciendo Como un mini puente Aquí al centro Solo para recolectar La esmeralda Y creo que hacerlo De estos niveles Estaría bastante bien Así que Ahí Perfecto Vamos a recolectar La esmeralda De este lado Venga Dos Y vamos a recolectarla De aquí arribita Que pues nadie Creo que Nadie ha venido Ok Son tres de esmeralda Y ahora sí Me voy Y perfecto ¿No? Perfecto Ya tenemos algo de esmeralda Vamos a estar Mantenidos Uy Por poquito Me caigo La salvada Chicos La salvada Mística Del año Ok Vamos a hacer esto Por aquí Vamos a hacer esto Por aquí No quiero tener Un corazón Menos Ok ¿Quién queda? El amarillo Queda uno El agua Queda Creo que el amarillo Lo vi por aquí El agua No sé cuántos quedan Este Supongo que Ah pues Es de uno Supongo que queda uno Ok Ok Ahí lo reventamos Madre mía Willy Ok Ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene el maldito palo De la resurrección? ¿O qué haces? Lo que sería la invisibilidad Creo que sería Una buena 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 Adquisición Así que vamos a Vamos a agarrar uno Y vamos a comprar Una poción De invisibilidad Por 30 segundos Ok Hay que tenerla Muy bien guardadita Y esto lo vamos a guardar Por aquí Vamos Uy Ahora se supone Que soy invisible Ok Soy invisible Soy invisible Vamos a quebrar Lo de arriba Ahí está La quebramos Ok Nos detectó Nos detectó Nos puede ganar Pero 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 No soy ¿Qué? 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 Vámonos ahora sí A lo que sería La isla de Pink Uy Creo que necesitaba un hacha Pero no importa Al parecer El Pink no está ahí Pero de todas maneras Vámonos No creo que me voy a acercar Un poco más Porque si no Pues vamos a peligrar Va a peligrar Nuestra vida Entonces vámonos por aquí Y ahora sí Con todo gusto No 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 ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Es en serio Primo Es en serio Hermano Es en serio Hermano Es en serio Ahora Ahora Lárguese de aquí Equipo amarillo eliminado Madre mía Es que Viene por mí el primo Y se la está jugando El tío Pues Este men Me destruye mi cama Y que yo Me tiro como imbécil Así que Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahorita no lo recuperamos Madre mía Madre mía El carro que acaba de pasar El carro que acaba de pasar ¿Ganamos? ¡Ganamos! ¡Sí! Madre mía La partida Madre mía Chicos Espero que les haya gustado Bastante este video La verdad La verdad Que a mí sí me gustó Porque esta partida Fue épica O sea No hice nada Pero fue épica Pero fue épica Ok Eliminamos los equipos Y ganamos la partida Madre mía La partida más random De Bedwars Que he visto Así que nada Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Compartan con sus amigos Si es que Pues Quieren compartir Y nada Nos vemos en la siguiente Los quiero chicos ¡Oh!